Ascienden a 43 los muertos por la erupción del volcán Semeru en la isla indonesia de Java. Las tareas de búsqueda y rescate se están viendo dificultadas por las condiciones meteorológicas que azotan la región y las bolsas de aire caliente que emanan del volcán. Decenas de personas han resultado heridas con quemaduras, mientras que el número de desplazados supera ya los 5.000. La erupción ocurrida el pasado sábado provocó un enorme tsunami de ceniza que eclipsó el sol y sumió en una profunda oscuridad momentáneamente a las poblaciones anexas al monte. Los equipos de emergencia han establecido un radio de exclusión de 5 kilómetros sobre el cráter y precisan que casi 3.000 casas y 38 colegios han resultado dañados, además de un puente clave que conectaba dos de los principales pueblos de la región. El volcán Semeru, con 3.676 metros de altura, es uno de los volcanes más activos de Indonesia.